Entonces estamos en una ocasión en la Limpia de la Caña, haciendo trabajo voluntario, y estábamos sentados en un plantón ahí, y dice, aquí había un cantante, José Luis Martínez, el que cantaba Marilú, y entonces dice, vamos a ponerle los de usted, y dice Fumel, no, 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 José Luis, no, 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 eso tiene que ser una cosa que suene fonéticamente fuerte, vaya, que suene, bang, bang. Entonces estoy sentado al lado, le digo, Fumel, vamos a poner los que estaban en bang, y dice, no, me la vamos a ponerle los bang, bang, pero de verbo yo. No sé, porque es que ese grupo tiene ya como 30 años o más, y nosotros éramos muy jovencitas cuando aquello, no sé por qué le habrán puesto. Bang, bang, no sé, no, no voy a explicarme. En esa época estaba muy de moda la falsa, o sea, de que bang, bang, de que bang, bang, y la orquesta bang, bang. Y hablándoles de que bang, bang, pues vamos a iniciar nuestro desfile artista con la orquesta los bang, bang, bajo la dirección de este gran compositor y magnífico director, que es Fumel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!